La misión de San Pedro de Nahuerachi La Ciénaga de San Pedro fue fundada por extranjeros, principalmente norteamericanos, quienes construyeron una estación y un ferrocarril para embarcar la madera. La hoy cabecera municipal tiene su origen en un aserradero y una estación para embarque de estos productos que se estableció en 1906 por la empresa Madre Land Lumber Company. En ese año, el norteamericano William C. Green recibió la concesión para construir en el occidente del estado de Chihuahua el ferrocarril Madera-Nuevo Casas Grandes-Ciudad Juárez, así como para explotar económicamente minas y bosques de la región. La fundación, por lo que habría de llegar a ser la ciudad de Madera, tuvo un gran auge económico, convirtiéndose en un lugar atractivo para el comercio. La fundación de Madera marca el inicio de la explotación forestal en la sierra, actividad económica que desde entonces no ha cesado, llegando a convertirse en el principal eje de desarrollo de una gran parte de la sierra, pero igualmente generando nuevos conflictos sociales, étnicos y sobre todo ecológicos.